Música El guante, ¿casa? El guante No sé, no me hacía mal la primera vez Quise yo, ni si como sabía No, a la mano Un pedazo Música G 1 Tengo los parís vehículos Usted sabe Un pedazo Un pedazo Un pedazo Un pedazo Un pedazo Un pedazo ¡Apagatón, viejo! ¡No va! ¡Vamos, novato! ¿A dónde te jodió, ¿podíbo? No, tengo el guante. ¿Te dejó por ahí, te vas? No. ¡Cansi, cansi, cansi! ¡Disfrute, disfrute, mierda! Ahí anda, ahí anda.